Si le encantan los niños, le encantan, así. El más bonito. El más rico. Se me concio, ya en breve es en la charca. Bueno, el otro día ya se metió. Ya estaba el tío ahí, metido en la charca. Ay, 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 ay. A dos bandas. En trance, ¿eh, en eco? Se ha caído, en eco. Se ha caído, en eco.